Más allá de los desafíos aquí en este viaje de camino, pero buen pitching es It's que es un sac然后 Y eso es lo que sucedió hoy La gente puede haber prendido D GO AGO Here's somebody else Do they just feel like One after another type of thing Yeah but even If you face a guys That may not be big name pitchers They still seem to at up for And throw the ball well So I think you have to have An approach and a game Manning against everyone Regardless of the fact You know if they had success In the past or not o un poco más conocidos que algunos otros. ¿Tienes unas visitas muy especiales al principio del juego? Claro que sí, es tu oportunidad de tener visitas privilegiadas, tener aquí también a mi mamá y a mi papá. Qué bueno que se vayan por aquí. ¿El gobernador te visitó? ¿Qué te contó? ¿Qué te platicó? Bueno, vino a saludarme, aprovechó la visita ya que tenían unos planes de trabajo. Se dio la oportunidad de que ellos estaban aquí, ellos vienen a trabajar también, vienen a ver cosas de gobierno. En la mañana me marcó, me dijo, te voy a ver en la tarde, tengo unos asuntos pendientes que hay que arreglar. Estaba en unas juntas con la comunidad hispana, creo, o algo así. Pero tú sabes, se dio la oportunidad y qué bueno que vino a visitarme. Aparte también que estuvo aquí el ingeniero Pedro Muñoz, también muy conocido por la ciudad de Los Mochis y pues toda la cuadrilla del gobernador, aparte también de mi compadre, Travía Sobarce. Oye, hablando de tu compadre, ¿qué fue contento porque logró el cuarto campeonato en su carrera? Claro que sí, yo creo que eso hay que aplaudírselo. No, mucha gente lo ha criticado, pero también hay que saberle reconocer lo buen peleador que es. Nos ha dado gratas satisfacciones a todos los mexicanos, al país, a la ciudad de Los Mochis, al Estado. Yo creo que Jorge va para el ritmo de los regos con esos cuatro campeonatos ya conquistados mundiales. Bien amigos, estas fueron las palabras de Luis Ayala desde el Angels Stadium. Para Zona Deportiva.